Hola, muy buenas noches. Seguimos con esa bolsa de aire frío por el sur peninsular. Ha dejado algo de inestabilidad, de nuevo algunos chubascos en general muy débiles. De cara a mañana sí que la cosa se complica un poco más, la lluvia podría ser algo más extensa y más continuada especialmente por el sureste y se acerca un frente por el noroeste del país. Todo ello acompañado de temperaturas hoy de nuevo altas, aunque empiecen a bajar mañana en esos dos extremos, en el sureste y en el noroeste y seguirán bajando sobre todo a partir del viernes, luego lo veremos. De momento hoy ha llovido, ha llovido algo sobre todo por el sur y lo que ha caído en muchos casos ha sido en forma de barro porque como seguimos en ese flujo de sur en altura tenemos, bueno pues lo que decíamos, como están los embalses a fecha de hoy han subido, gran parte de las cuencas han vuelto a ascender, muchas de las cuencas hidrográficas sobre todo del centro y especialmente del norte están ya en valores normales, por ejemplo la del Tajo ya ha alcanzado la media de los últimos 10 años, al 56% está subido respecto a la semana pasada, la del Duero pasa 4 puntos, el 85% respecto al 81%, la del Duero está estable respecto a la semana pasada, ha subido 5 puntos, la cuenca hidrográfica del Ebro evidentemente está al 83%, está esos 5 puntos por encima de la media, siguen por debajo de la media, las del sur sobre todo siguen destacando, la del Segura y la del Júcar, llega lluvia a esa zona durante los próximos días, será un par de días de precipitaciones, no van a ser lluvias que puedan paliar esta situación, pero bueno, son precipitaciones evidentemente muy bien recibidas, el total de los embalses de uso consumtivo, los de uso de agua y de riego, de uso de boca y de riego, están al 65%, la media está alrededor del 70%, están 5 puntos por debajo, pero son mucho mejor que un par de meses atrás. Bueno, tenemos la evolución de imágenes del satélite meteosa, por un lado aparecen las nubes bajas del Cantábrico, han dejado precipitaciones muy débiles y por el sur vemos esa banda de nubes asociada a esa bolsa de aire frío. Con las últimas fotografías o las últimas imágenes del satélite meteosa en el canal visible, veíamos algunas nubes con más desarrollo, bueno, si les superponemos la imagen que nos enseña, los rayos capturados por la red de detectores de rayos de AEMED, podemos comprobar dónde había tormentas y como les decía, en el entorno, por ejemplo, de Sierra Nevada aparece mucha actividad tormentosa durante esta tarde, también aparece en el interior de Málaga y de Cádiz y vemos al norte de Guadalajara, en el entorno del sistema central, norte de Extremadura, el interior de Galicia, también el norte de Soria, con algunas tormentas y el este de Burgos, aparecen también tormentas a última hora de la tarde en el Pirineo Oriental, en el Pirineo de Girona. La precipitación en general ha sido precipitación débil, aunque las tormentas siguen activas y podrán seguir descargando durante las próximas horas. Las temperaturas hoy las mínimas altas, valores por encima de los 10 grados en buena parte del país, seguirán elevadas pero van a ir descendiendo. Estas son las mínimas de hoy, este mapa con esos tonos verdosos, con esas bandas entre los 12 y los 15 grados en ese rango, mañana bajan un poco en el interior y pasado mañana sigue ese descenso, sobre todo por la mitad norte. Las temperaturas máximas, altas hoy en buena parte del país, además sensación que se mantiene de bochorno en buena parte de España, por ese polvo en suspensión, ese flujo de sur, humedades elevadas. Las temperaturas por encima de los 25 grados en gran parte del país, 28 por ejemplo en Jaén, 25 en Sevilla, 26 en Madrid. Mañana bajan en los dos extremos, por un lado por la bolsa de aire frío del sur, por la bolsa de aire frío que se mueve lentamente hacia el sureste peninsular, allí bajarán las máximas y por otro lado porque nos cruza un frente por el noroeste y ahora que las máximas desciendan, como decíamos, sobre todo en todo el sector de Cantábrico y Galicia. Pasado mañana seguirán bajando especialmente en el centro y en el nordeste peninsular. En las imágenes del satélite Meteosat vemos eso, vemos la bolsa de aire frío al norte de África, vemos todas esas nubes de tormenta y si se fijan por la parte delantera de las bolsas de aire frío, que siempre les cuento que es la parte más activa, aparecen ya muchas nubes con mucho más desarrollo, son estas de aquí, bueno pues esa zona es la que mañana se acerca al sureste peninsular. Ahí tenemos ese frente debilitado que se va acercando por el noroeste, es un frente frío poco significativo pero que suficiente como para dejar más nubes, dejar algo de lluvia y sobre todo provocar ese descenso de las temperaturas. Insisto que la bolsa de aire frío se mueve hacia el sureste peninsular y mañana la probabilidad de precipitaciones es muy elevada, sobre todo en Alicante, región de Murcia y el este de Andalucía y por otro lado en el Cantábrico, sobre todo en el más oriental. El viento se mantiene del nordeste en toda esa zona ayudando a aportar humedad que se combina con esa bolsa de aire frío y genera inestabilidad. Por lo tanto tenemos ociedad compacta en el norte de Galicia y el Principado de Asturias y lluvia sobre todo en zonas de costa del Principado de Asturias, algún chubasco en el interior, más solo al sur de Galicia, vientos del norte y noroeste y ese descenso notable de las temperaturas máximas sobre todo. En Andalucía la lluvia podría ser intensa también, sobre todo en el este, Almería, Granada, Jaén, Málaga, todo ese sector con lluvias que podrían ir acompañadas de tormenta fuertes en esa zona, más claros hacia el extremo más occidental, las temperaturas máximas bajando especialmente en el este. Granada, por ejemplo, se quedaría con 21. Y al principio en Canarias algunas nubes en el norte, más solo al sur, viento del norte, tiempo tranquilo, las máximas entre los 20 y los 22 grados. El resto del continente europeo, precipitaciones debido a esa borrasca que nos afecta a la parte de abajo, sobre todo en el noroeste. ¿Qué ocurre en los próximos días? Bueno, se acerca una bolsa de aire frío por el noroeste peninsular, ahí la ven y llega de cara al fin de semana. Por eso las temperaturas pasan de esos colores naranjas que tenemos hoy, este es el mapa de hoy, el de mañana que ya refleja ese cambio térmico, el del jueves, pero sobre todo, vean, el viernes empiezan a bajar las temperaturas por el noroeste, lo hacen el sábado y lo hacen el domingo. El domingo los colocamos ya con temperaturas máximas que en el centro del país estarían por debajo de los 15 grados. Es la primavera, es lo que tiene. El pronóstico para los próximos días, pues el jueves, chubascos residuales en el sureste peninsular, sol en el centro, las lluvias con tendencia a ir claramente a menos. El viernes seguiremos con algo de inestabilidad, pero en principio poquita cosa, se acercan los cambios por el extremo noroeste y el sábado sería jornada de lluvias que aparecerían sobre todo por el norte del país, el Cantábrico, con incluso alguna tormenta y sobre todo con ese descenso térmico elevado. Insisto, es la primavera lo que tiene estas subidas y bajadas de temperatura. Lo dejamos aquí. Feliz noche y hasta mañana. Feliz noche y hasta mañana.